En el sistema público, el estudiante solicita su cupo en la secretaría y te llega con las condiciones que sea y con lo que traiga puertas para afuera, con lo que sea. Ya no tienes que tú cargar con tu propia salud mental, sino que tienes que también cargar con la salud mental de 500 personas porque son 500 personas que a ti como profesor te importan. En el colegio en el que trabajo, yo a veces percibo mucha hostilidad de parte de los colegas porque los manuales de convivencia dejan pasar muchas cosas por alto y no visibilizan ciertas cosas como la identidad de género. Hoy estamos con el profe, el profe más profe de internet, el profe Jordi Romero Castillo, historiador de la Universidad Nacional, también estudió artes escénicas en la pedagógica, actualmente acaba de salir de una maestría en el Rosario. Dios mío, aquí tenemos material para hablar. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, Lucía, muy contento, súper emocionado. Realmente este año han pasado muchas cosas bonitas en términos de creación de contenido y el hecho de que tú estés acá, inevitablemente formo parte de esas cosas bonitas. Así que muy agradecido, muy contento y muy emocionado que estés aquí en nuestra casa. Pues yo también estoy muy emocionada de tener el gusto de poder entrevistarlo, de tener esta conversación tan chévere, porque la vamos a enfocar en algo que en algún momento también me apasionó mucho y es la educación, para hablar de las distintas formas de educación, del sistema y también de la creación de contenido, que es precisamente algo que tenemos en común. Así que iniciemos un poco más bien desde sus inicios. ¿Cómo es que decidió voy a dedicarme a ser profe? Yo todavía me pregunto lo mismo. Yo he intentado hacer un rastreo de esta decisión a la que le debo tanto y creo que fue allí en el colegio cuando yo me la gozaba en las exposiciones. Hay personas, hay estudiantes que les cuesta mucho porque son tímidas, les cuesta enfrentarse a un público, porque les da miedo hablar delante de sus compañeros. En mi caso particular, yo me gozaba de mis exposiciones y preparaba las clases y me empoderaba ya con el marcador al frente del tablero, con las carteleras o cuando nos tocaba con esos acetatos que proyectábamos así desde la maquinita. Me sentía muy bien en ese ejercicio de transmitirle cosas a mis compañeros, a los demás, de transmitir un conocimiento. También cuando me decían, oiga Jordi, no entiendo este tema, explíquemelo que usted sin entendió al profe. Y yo les explicaba como que sentía cierto goce, cierto placer. Y fue así que desde el colegio dije, bueno, a mí me gusta este tema de transmitir conocimiento, de enseñar cosas, así que lo que yo quiero hacer es ser profesor. ¿Y cómo empezó a escoger el tema? Porque uno puede ser profesor de muchas cosas, pero usted escogió algo bien particular, que es la historia. La historia me gusta desde muy pequeño. De hecho, hace poco, en este video de 50 cosas sobre mí, yo digo que a mí siempre me gustó dibujar. Yo volví a esas historietas que hacía desde muy chiquito. Y una historieta tiene que ver con la toma del Palacio de Justicia. Un tema que para un pelado de 12, 13 años es como muy equis. En mi caso sí era un tema apasionante. Y desde ahí como que empieza a surgir ese interés hacia las ciencias sociales, a todo el tema de la historia. Y es particularmente cuando entro a la Universidad Pedagógica a estudiar Artes Escénicas, cuando recibo allí una clase de Ciencias Sociales, se llamaba así. Un profesor que daba la materia de una manera muy bonita, muy chévere, muy apasionada. Y yo creo que ese fue ya el enganche para decir, no, salto a la historia, me presento a la Universidad Nacional y afortunadamente pues logro ser admitido a la Universidad Nacional para estudiar Historia. Y ahí empezó como a congeniar todos los... Sí, ahí empezaron a cruzarse todos los gustos porque en la pedagógica había estudiado Artes Escénicas un semestre y fíjate que hoy en día hago como de todo un poquito. Tú más que nadie lo sabes. El TikTok también es un acto performativo, es hacer performance en el mundo del TikTok, en el mundo del YouTube, en el mundo de las redes sociales. Uno todo el tiempo está actuando, está llevando a cabo un libreto, está enfrentándose allí un público, convergieron todas esas cosas bonitas y como que se mezclaron de una manera bien interesante para que el profe Jordi sea hoy el profe Jordi. Algo que me parece impactante es todo lo que habla en redes sociales sobre la educación. Pero me imagino que al principio tal vez no fue tan sencillo educar como lo hace de esta manera. Entonces, ¿cuándo inició? ¿Cómo fueron esos retos para la labor de dar clases? Yo arranco durante la pandemia a hacer contenido, pero arranco muy desde la historia. Si tú haces un rastreo, mis primeros videos fueron unos intentos allí como por... Contar la historia de manera interesante. Exacto, como de hacerle una especie de competencia, si es que se me permite el concepto, a lo que hace Diana Uribe, que se encarga de divulgar la historia de una manera muy entretenida y ahí está el éxito de ella. Yo dije, bueno, yo también quiero ser un divulgador de historia. Desde las redes sociales aproveché el tema del confinamiento, de que ya estaba terminando la maestría, porque hacer una maestría, ser profesor y al mismo tiempo crear contenido es imposible. Quería hacer algo para llegar a mis estudiantes, porque además tenía que hacer algo como profesor para llegar a mis estudiantes. Y animado por mi esposa y animado por mi hermano menor también, que desde un principio me dieron el espaldarazo. Dije, bueno, pues lancémonos a ver qué pasa. Esos primeros intentos... En YouTube. En YouTube, sí. Fueron más bien ahí frustrados, si se quiere, ¿no? Las vistas no fueron las que hubiera querido o las que inicialmente había pensado. Pero bueno, de eso se trata también esto, ¿no? De ir paso a paso y de a poquito. Entonces, retomémonos un poquito hacia atrás. Es decir, cuando usted empezó el primer día a dar una clase. Ese tipo de retos. ¿Cómo empezó a decir, oiga, este tipo de modelo educativo no está tan chévere? No, y fíjate que fue encontrarse uno con una realidad bastante fuerte, porque además saltea el mundo privado. Que hay que decirlo, en Colombia, y estoy seguro que en muchos lugares del continente, si no es que del mundo, el sistema educativo privado es muy distinto al sistema educativo público, por lo menos en lo que tiene que ver con relación a los profesores y en términos de dignificación con relación a los profes. ¿A qué voy con esto? Cuando tú trabajas en un colegio privado, en la mayoría de las veces, tus condiciones laborales son muy distintas y bastante difíciles. Te toca cumplir jornadas más largas, trabajar incluso los días sábados, sacar de tu plata para comprar las cosas propias, de tu indumentaria como profe, recibir un sueldo que, hay que decirlo, no está acorde con tus responsabilidades y con todo lo que te toca hacer allí en el colegio. Esa primera experiencia mía como profesor que fue en el sector privado por diferentes motivos fue encontrarme con un mundo bastante difícil en términos económicos, pero al mismo tiempo muy bonito en términos espirituales, si se quiere, porque de una u otra forma me hizo ver que esto era lo que yo quería y que estaba en mi salsa y fue un choque con un sistema educativo privado bastante complejo, pero con un trabajo que me enseñó a mí que realmente la labor docente era la que yo quería para los años venideros. De pronto, esto no lo saben muchas personas, pero para ser profesor del distrito hay que hacer un examen. ¿Usted pasó el primer examen o tuvo que hacer varios? No, yo afortunadamente pasé el examen, un examen que siempre se dilata, un examen que dura mucho tiempo, un examen en el que hay que superar muchos filtros. Afortunadamente pasé ese examen. Ya llevaba trabajando unos dos, tres años incluso como profesor, un año en el sector privado y dos años en el sector público, pero ocupando provisionalidades. ¿Más o menos qué año? Bueno, el examen fue en el año 2013, pero el nombramiento mío, fíjate, lo dispendioso fue en el 2016. ¿Tres años? Tres años en un filtro y otro y desde ese examen del 2013 no ha habido hasta este último que hubo recientemente, pues porque la pandemia paró todo. Y ahí cuando entra el colegio distrital ¿nota alguna diferencia en la carga laboral, pues con los estudiantes y demás? Sí, suceden muchos contrastes, ¿no? En términos laborales tú te encuentras con condiciones más dignas, acordes con tu responsabilidad, más bonitas si se quiere. Y en términos de población estudiantil también te encuentras con otro contraste porque en el colegio privado en el que trabajaba el niño llegaba, solicitaba su cupo, pero hay un proceso de admisión para que el niño entre a estudiar. En el sistema público, ¿no? En el sistema público el estudiante solicita su cupo en la secretaría y te llega con las condiciones que sea y con lo que traiga puertas para afuera con lo que sean. Sí hubo como esos dos contrastes, ¿no? Una población educativa más compleja y condiciones laborales que sí son más dignas con relación al sector privado. Hace poco estuvo como invitado en el panel para hablar de educación con la revista Semana y ahí habla un poco sobre ay, que el profe Jordi no es una persona estresada y entonces me gustaría que habláramos de esa carga emocional porque usted ahorita sí le está dando una importancia al decirlo sobre la salud mental. Entonces hablemos un poco sobre la salud mental y la carga que pueda tener un profesor. Ese es uno de los principales desafíos del campo laboral docente y es todo el tema de la salud mental y lo que yo decía en esta cumbre es que son varias cosas que hacen que el docente se encuentre con una salud mental bastante problemática en muchos casos, ¿no? Todo el tema salarial, yo insisto mucho en que los profesores las profesoras no recibimos el salario digno que merecemos. Hace uno una comparación con otros países incluso de Latinoamérica. De hecho aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link que tiene usted en Facebook hablando sobre esa comparativa. Comparándolo con otros países incluso de Latinoamérica el salario de un profesor en Colombia es muy bajito. Tener que enfrentarse uno a un aula de clase enfrentarse en el buen sentido de la palabra donde se dan cita 40 a 45 individuos cada uno con un universo bastante particular y singular lo cual equivale a 500 personas en mi caso semanalmente eso te afecta. Ya no tienes que tú cargar con tu propia salud mental sino que tienes que también cargar con la salud mental de 500 personas porque son 500 personas que a ti como profesor te importan. Todo el tema también de ascensos que en este país es tan difícil yo personalmente que pues no lo digo aquí como para sonar petulante ni mucho menos yo que tengo una publicación que ya tengo maestría mi salario es el mismo desde que fui nombrado. Se reconoce un poquito el tema de la maestría pero uno tiene que hacer un proceso para ascender que es bastante complejo y que el magisterio y las instancias de arriba entorpecen mucho. Eso también afecta tu salud mental también el hecho de saber que tienes que tratar también con mamás con papás que no solamente es el estudiante sino que también hay allí toda una comunidad educativa eso también inevitablemente a ti te afecta la salud mental. Bueno pues me gusta mucho que hable de estos temas porque son bastante necesarios y por eso también abrimos estos espacios para que se empiece a hablar y poner estos temas sobre la mesa. Y hablando un poco sobre la salud mental también de los estudiantes ¿cómo es que usted empieza a cambiar este modelo educativo? De dejar de hacerlo todo de manera tradicional y aburrido a volverlo un poco más entretenido para el estudiante. Yo creo que uno como estudiante se da cuenta que el sistema educativo a veces no es el que uno quisiera ¿no? Como todas las personas adultas cargamos con experiencias ahí escolares que lo hacen pensar a uno que las cosas no están muy bien que digamos ¿no? Que las cosas hay que cambiarlas que el sistema educativo como lo digo en el video que tú mencionabas recientemente en Colombia está patas arriba porque tienen muchas falencias empiezo yo allí a ver la necesidad de cambiar el sistema educativo al que finalmente me debo porque yo me debo al sistema educativo pero también significa en mi labor como docente y por medio de diferentes herramientas hacer una crítica al sistema educativo y tratar de en la medida de mis posibilidades sugerir cosas para que cambie ¿y esto le ha ocasionado algún tipo de problemas con las directivas profesores? yo debo decirlo que afortunadamente con las directivas no afortunadamente hasta ahora no espero que nunca vaya a pasar de hecho las directivas en algunos casos me han felicitado por lo que estoy haciendo es inevitable que dentro del mismo gremio fíjate lo paradójico y dentro del mismo colegio uno como que sí incomoda porque si tú incomodas al sistema e incomodas a lo tradicional los profes y las profes que se identifican con esa forma tradicional a veces se percibe cierta hostilidad que va de la mano también con esa simpatía que despierta lo que yo hago profes que les gusta directivas que sí están de acuerdo como otros profes que no les gusta lo que yo hago y que me lo han manifestado personalmente otros tantos que lo dicen por ahí en el pasillo pero que uno se entera después hay algo que a mí me gustaría saber y es uno de mis intereses personales y claramente es el feminismo es la equidad de género ¿cómo llegan esos temas a usted? ¿cómo empieza a hacer esa investigación y cómo empieza a transmitirlo a sus estudiantes? yo creo que mi esposa que es mi gran maestra es la que me ha ayudado aquí a deconstruirme es la que me ha guiado en este camino yo no me muestro como un feminista ni me reconozco como feminista porque me parece que uno de hombre desde su lugar de privilegio además yo que soy hombre blanco mestizo sin género hablo desde muchos lugares de privilegio entonces me parece que decir que soy feminista me parece paradójico y no ha lugar para eso yo me reconozco más como un hombre que es objetor y que intenta todos los días hacerle allí objeción al patriarcado y que intenta ser un aliado en estas luchas que yo admiro y que yo aplaudo de ustedes las mujeres feministas y mi guía sí ha sido mi esposa que es feminista también historiadora que me ha enseñado mucho en este camino que yo intento allí llegar y llevar a las aulas de clase todo el tiempo ¿y los estudiantes cómo toman esos temas? me imagino que va a ser un poco a veces fuerte es fuerte causa uno mucho ruido afortunadamente vivimos en una época en la que las mujeres incluso estudiantes ya toman conciencia más fácil de lo que significa el patriarcado para ellas entonces afortunadamente quizás esas clases hace 30 o 40 años eran más incómodas más difíciles hoy en día sí encuentra uno un eco muy bonito se puede dejar huellas pero siempre hay allí un sector que se incomoda por lo menos en mi caso los niños hombres muchas veces se ven reacios y se ven molestos con este tipo de contenidos porque entonces ya están allí permeados por lo que es su familia y también las redes sociales y también las redes sociales entonces que hablar de feminismo es lo mismo que hablar de machismo piensan pues que las mujeres feministas son feminaces por todo lo que significa este concepto y demás entonces es más fácil de hacer una clase de feminismo por el mismo nivel de conciencia que han adquirido las mujeres bueno ¿yo por qué toco este tema también? porque lo hablábamos un poco detrás de cámaras y el video que me llevó a conocerlo fue un video hablando sobre una profesora practicante que usted la llevó y entonces hizo como un experimento social para demostrar un poco este tipo de situaciones ahora sí como empezamos a crear contenido entonces nos estaba contando que en YouTube ¡pum! fracaso ahí ¿qué pasó? a ver las primeras semanas fueron yo mejor dicho dije no esto es lo mío a los pocos días me llegó este mensaje de YouTube de los 500 suscriptores que no es un dato menor llegar a 500 suscriptores hay personas que hacen cosas muy bacanas y nunca llegan a esa cifra yo llegué a esa cifra muy rápido creo que la primera semana en la que lancé el primer video ya tenía 500 suscriptores pero luego me di cuenta que en gran parte eran mis estudiantes y la cosa después fue parando fue muy difícil después volver a arrancar esperamos que con esta entrevista todas las personas vayan y se suscriban al profe para que le llegue la placa pero lo que sí es cierto es que TikTok para mí ha sido el trampolín fue el mundo del TikTok al que me negué durante mucho tiempo el que ha hecho que la gente llegue al contenido que hago en YouTube y el que ha hecho también que yo tenga la visibilidad que tengo hoy en día exacto pero eso fue en el 2020 en pandemia hace el canal de YouTube en qué momento hace contenido en TikTok en el 2020 hago contenido en YouTube yo ya tenía ahí como la idea en mente porque a veces hacía clases que yo decía ay que interesante hacer esta misma clase frente a una cámara de pronto a las personas les puede llegar a interesar pero en el 2020 ya con las condiciones que te dije la pandemia de que ya estaba terminando la maestría decido hacer contenido en YouTube en el 2019 me voy a volver un momentico estudiantes están allí descargando TikTok la plataforma hasta ahora está empezando a conocerse y me dicen profe haga TikTok yo qué sé eso de TikTok y me muestran y yo veo ahí gente bailando un poco de banalidad esa me gusta y yo dije no pues yo qué no eso no es lo mío o sea yo quiero hacer cosas con un rigor histórico y con un rigor académico y esto del mundo del TikTok no es para mí profe pero que es que tiene carisma no que a mí no me gusta ese tipo de cosas bueno en fin en el 2020 hago YouTube y en el 2021 salto a TikTok y lo hago con un personaje que se llama el Cucho Jordi Mauricio era un profesor que creamos con la intención de mostrar todo lo malo que hay en este mundo entonces era un profesor misógino era un profesor machista racista era un profesor que defendía el establecimiento ese fue como mi salto al TikTok haciendo videos de un minuto minuto y medio haciendo las veces de este profesor de este Cucho Jordi Mauricio y tuve un momento allí de viralidad con un video que se hizo bastante popular que era el Cucho Jordi Mauricio con una pancarta diciendo algo así como para las personas que dicen que los olivistas somos brutos les voy a decir lo siguiente y la idea es que yo tenía que ir pasando los carteles pero me quedaba siempre con el mismo cartel entonces pues y eso alcanzó una viralidad bastante fuerte y llegué a ese momento de éxito si se quiere y ya después otra vez el contenido con el Cucho como que no pegaba como que no gustaba y este año a principios de año dije yo soy profesor no me voy a esconder detrás de un personaje que es el Cucho Jordi Mauricio sino que dije pues vamos a hacer algo desde la cotidianidad propia de un profesor para hacer videos en TikTok mi primer video como el profesor es un video en el que salgo aquí de la casa voy bastante tranquilo voy muy tarde digo pues para qué corre para ir al trabajo yo no voy a correr voy tranquilo los invito para que ustedes tampoco se estresen si van tarde para el trabajo pues relájense pero me acuerdo que me toca con cestico digo pues me toca con sexto y empiezo a correr y paro un taxi y ese video gustó mucho especialmente en el gremio docente claro por la pasión claro y porque se sienten identificados también esto de hacer las veces de profesor me permite también llegarle a mis colegas porque se sienten identificados identificadas con lo que yo estoy haciendo me la gozo también porque soy yo haciendo de profe que es mi labor diaria este año el mundo del TikTok empieza a tener afortunadamente un despegue bastante interesante ¿cómo se ha sentido ahora en este medio de las redes? porque también es aprender un nuevo sistema yo a veces me siento muy ignorante en este mundo de las redes sociales yo grabo desde el celular edito todo desde el celular usted solo sí 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 mi esposa está yo obviamente detrás como un filtro asesorándome en todo el tema pues de contenido la voz que me dice qué cosas de pronto pueden estar mal y qué otras cosas sí pueden salir bien pero lo que hacemos es muy artesanal lo hago desde el celular lo lo edito desde el computador también para aprovechar un viaje de 5 horas diario en una flota yo me lo disfruto y de verdad que esto me apasiona me apasiona bastante en el 2020 usted dice que en plena pandemia decide hacer esto también como para conectarse con sus estudiantes cómo ha sido esa conexión ahora ha sido una conexión muy bonita muchas veces se ven muy receptivos con lo que yo hago también es llegar a un mundo en el que ellos están muy familiarizados que es todo el mundo en las redes sociales el profe que les dicta clases allí sociales alcanza cierta visibilidad igual que el que pueden alcanzar otras personas que hacen otras cosas eso también como que a ellos les genera interés y hace que la conexión sea más bonita y entonces ellos son los que deciden que oiga profe cuando me sacan sus videos yo puedo decir con mucha felicidad que todos los estudiantes las estudiantes que han salido en mis videos es porque ellos quieren siempre un consentimiento formado con los papás con las mamás y nadie le ha puesto problema hasta ahora no muchas mamás muchos papás incluso también se ven muy interesados ven que esto es una manera también de involucrar a sus hijos en otras cosas y mis estudiantes y ellos siempre han manifestado querer estar y se la gozan conmigo y nos la gozamos ahí grabando cosas en el aula yo me imagino que así mismo también hay profesores que no están tan de acuerdo porque para ser sinceros muchas personas tienen una connotación negativa del youtuber del influencer a usted de pronto le ha restado un poco de autoridad o algo así no fíjate que por lo menos en lo que tiene que ver con autoridad no se ha debilitado ¿a qué voy con esto? quizás piensa la gente o varias personas lo piensan así que el profe youtuber el profe tiktoker es un profe al que sus estudiantes no le dejan hacer clase porque es un profe que ah profe usted lo que hace es videos misteriosamente o no sé si misteriosamente sea la palabra el hecho de hacer contenido como que incluso fortalece esa autoridad allí hay que hacer de pronto una investigación detrás que hace que mis estudiantes sigan allí respetando la figura docente sabiendo que el docente se la pasa haciendo el ridículo y haciendo rir a la gente detrás de una cámara por supuesto hay personas y estudiantes que ya pasan esa frontera entre el respeto y la confianza y piensan que son amigos tuyos de toda la vida y son súper confianzudos y mejor dicho ah ese es el profe tiktoker eso yo no le voy a hacer caso a usted pero uno como profesor siempre tiene que manejar sus niveles de autoridad independientemente que haga tiktoks de que baile la autoridad es importante en esta labor los otros docentes como lo han tomado porque es que recientemente vi que hizo un tiktok de que la semana del receso y pues yo no había visto que los profesores también estuvieran ahí o sea en otros videos ahorita lo vi y dije ay que chévere que también están como apoyando bueno para decirle honor a la verdad yo me considero una especie de mahoma de profeta en otras tierras en el colegio en el que trabajo yo a veces percibo mucha hostilidad de parte de los colegas no de todos no de todas hay que decirlo pero si de algunos profes que les molesta por algunos motivos que incluso pueden llegar a ser respetuosos lo que yo estoy haciendo quizás tiene que ver con que compartimos un mismo escenario y compartimos un mismo estudiantado puede darse el caso de que el profe esté haciendo su clase allí en el salón y por la ventana pasa el profesor tiktoker y los estudiantes empiezan a gritarle al profesor tiktoker y eso como que molesta al profe que está haciendo ahí su clase por ahí puede ir la cosa hay profesores hay profesoras que sí se incomodan con lo que estoy haciendo yo me reconozco como un mahoma porque fíjate que cuando hay espacios con colegas de otros colegios cuando hay jornadas con profesores a nivel distrital encuentro bastante respaldo y me hacen saber que lo que estoy haciendo es bonito en la medida en que ellos se sienten identificados y de que estoy visibilizando esta labor para dignificarla también porque la idea siempre es eso los videos que yo hago como el profe Jordi lo hago desde una intención una apuesta de dignificar la labor docente y demostrarla y demostrar la realidad que muchas veces puede ser tan compleja quiero que ahora hablemos un poco de que aunque usted sea una persona que está metida en redes sociales y aunque haya personas que piensen como ay que puede ser relajado y todo su compromiso con la educación es tan genuino y es tan grande que en este momento usted también tiene una publicación claramente vamos a hablar de eso porque aquí también es una invitación a que ustedes lo lean está electrónico también en físico aquí está el libro ¿qué hay detrás de las buenas notas? hablemos un poco de este libro hagamos una reseña aquí los booktubers este libro deriva de la tesis de maestría que yo hago en la universidad del Rosario afortunadamente recibo la calificación más alta que es la de tesis laureada y como su nombre lo dice que hay detrás de las buenas notas fue una apuesta por explorar que influenciaba que a cuatro niños tres niñas y un niño les fuera también en la escuela fue una apuesta por mirar que había puertas para afuera del colegio que cosas hay detrás de su cotidianidad de su día a día de su relación con sus papás con sus mamás así que la apuesta fue esa hacer una indagación puertas para afuera para mirar todas las variables de tipo cultural económica sociales que influenciaban que a estas tres niñas este niño les fuera bien en el colegio se recogieron cosas que uno puede llegar a generalizar como es el tema del apoyo familiar esta investigación esta investigación dio cuenta que estas tres niñas y este niño sobresalen en clase también porque hay allí especialmente una mamá la figura de la mujer y de la mamá es muy importante no solamente en este libro sino en otras investigaciones que han trabajado el tema la figura de la familia pero particularmente de la mamá es clara porque en los cuatro casos se trata de una mamá que está allí bastante interesada por el trabajo de sus hijos de sus hijas que está muy pendiente porque es verdad que las mamás de las tres niñas y el niño son personas que se han empoderado mucho de su rol de madres esa fue una de las grandes conclusiones que arroja el libro también el tema de que son niñas y un niño que crecen con este mensaje que no tienen nada más que hacer que estudiar las mamás los papás de estas niñas y de este niño en la casa le dicen todo el tiempo a sus hijos que su labor es estudiar usted no tiene nada más que hacer sino sobresalir en el estudio entonces son niñas y es un niño que no tienen que dedicar tiempo para incluso para las labores de la casa muy poco lo que hacen en términos de labores de la casa no tienen que ir a dedicarle tiempo a otros trabajos su quehacer diario todo el tiempo está alrededor de lo educativo son niñas y es un niño que no reciben castigos físicos yo sé debe haber muchos casos de resiliencia de niñas y de niños que son golpeados en sus casas y aún así independientemente de eso les va muy bien en la escuela de momento esas tres cosas pero también este estudio partió mucho desde lo singular porque independientemente de eso son tres niñas y un niño que son universos singulares esta investigación dio cuenta por ejemplo de que a una niña le va bien en el colegio porque llega a ver televisión a su casa y tú te preguntarás pero cómo es posible y mucha gente se preguntará que una niña una protagonista de esta investigación le vaya bien porque llega a ver televisión a su casa y llega a su casa y se entrega al mundo del cine y a ver X películas pues sucede que esta investigación arrojó que esta niña en ese llegar a ver cine todos los días a su casa como que está creando un hábito de espectadora que luego ella puede usar en el colegio y a qué voy con esto cuando ella llega a sus clases el profesor y sus clases como que se convierten en una película para ella y ella tiene un hábito de espectadora tan inculcado y tan bien creado que a ella no le cuesta seguir dos o tres horas de clase y otra niña por lo menos que le va bien porque se aburre mucho en la casa tú me dirás pero cómo decir profesor que a un estudiante le va bien porque se aburre en la casa es una niña que cuando llega a su casa no tiene netflix no tiene computador no tiene celular entonces se entrega con tanta dedicación a sus labores de la escuela y a sus trabajos que allí donde un niño en media hora hace una cartelera ella le dedica cuatro o cinco horas a esa misma cartelera y consigue cosas muy bonitas que luego se convierten en muy buenas en la escuela y es todo mediado porque ella no tiene nada más que hacer en la casa se aburre como para darte ejemplos de lo que significa la singularidad y como para no ser tan spoiler también para que vayan a comprar el libro a pegarle una leita y a dejarme saber qué les parece claro que sí vayan también a seguir y suscribirse bueno le vamos a dar paso ahora a las preguntas que tienen algunos seguidores para usted la primera pregunta dice ¿cómo saber que se tiene vocación para ser docente? yo creo que eso va muy de la mano con una de las respuestas que ya te daba al principio y es cuando tú disfrutas estar allí transmitiendo una disciplina cuando tú disfrutas ese ejercicio tú realmente te das cuenta que tienes vocación para esto y hay personas que pueden llegar a ser muy estudiosos de un tema pero que en esa transmisión del saber no se sienten tan cómodos y es allí donde la vocación no está le ha traído problemas tener una manera de enseñar tan revolucionario sí porque como lo decía yo hace un ratico cuando tú criticas lo tradicional y cuando tú criticas el sistema esas personas que se sienten bien dentro del sistema y se sienten bien desde lo tradicional y que están en una zona de confort se sienten también incómodos con lo que tú estás haciendo de una u otra forma ellos se sienten aludidos y aludidas entonces yo creo que todo el tema de los problemas que pueda generar esta manera revolucionaria no sé hasta qué punto sea revolucionaria de hacer las clases es por allí es por allí que yo veo el tema profe consejos para una persona que inicia una licenciatura no que huya que huya de allí lo más pronto no mentiras mentiras que no que se va a encontrar con una profesión muy bonita muy maravillosa pero también así de maravillosa como difícil puede llegar a ser una profesión que es bonita en la medida en que 40 a 45 individuos 500 semanalmente están conociendo una parte del mundo gracias a ti pero una profesión también que tiene muchos obstáculos de índole económica que tiene muchos obstáculos desde el sistema educativo también mucho ánimo es un trabajo que se van a gozar mucho pero que tiene cosas bonitas cosas difíciles pero es un trabajo que es maravilloso cuando uno realmente lo hace con la vocación que se merece ¿Daría clases en universidades? no lo descarto no lo descarto me gustaría mucho el día de mañana trabajar en universidades lo cierto sí es que yo me gozo mucho mis clases también en bachillerato y con los estudiantes de secundaria pero dar clases en universidad lo tengo allí como un proyecto futuro como también dar clases en primaria porque siento que uno puede incluso dejar más huella con niños niñas pequeños pequeños en lo de primaria no lo había escuchado porque a veces personas que ya dan clases en bachillerato se quedan ahí y no vuelven con los niños más pequeños y en sistemas educativos que son como de envidiar los profesores las profesoras que están más preparados que tienen más estudios son los que les toca así o sí en primaria porque es que allí es donde están las bases de la sociedad cómo el colegio maneja el tema de la identidad de género y aquí también me gustaría hablar un poco cómo se maneja el tema de las neurodivergencias me gustaría juntar las dos cosas porque una cosa también es la identidad de género pero también empieza a notarse un poco los tipos de aprendizajes son discusiones que están en este momento a la orden del día tanto el colegio en el que trabajo como otros colegios a nivel distrital a nivel nacional privados y públicos están empezando a apropiarse de esas cosas por lo menos en el colegio en el que trabajo ahora estamos en todo un proceso de adecuar el manual de convivencia porque los manuales de convivencia dejan pasar muchas cosas por alto y no visibilizan ciertas cosas como la identidad de género también todo el tema de la neurodivergencia hace 10-20 años eran temas que pasaban desapercibidos a los que no se les tenía en cuenta pero ahora sí varios colegios y parece ser que desde una iniciativa de las altas instancias oficiales están tratando y estamos tratando de entrarle a esos temas para que el colegio cada vez sea un lugar más cómodo para muchas más personas porque con este tema por lo menos particular de las neurodivergencias muchos y muchas estudiantes no se encuentran respaldados por el sistema educativo aquí quiero hacer una pausa porque estamos hablando de una terminología que pronto muchas personas todavía desconocen porque es un término nuevo y estamos hablando de que una persona que tiene un nivel cognitivo típico puede estudiar puede tener buenas notas que puede pasar pero a veces no nos damos cuenta porque estamos muy atrasados con el tema de los autismos con el tema de los déficits de atención o la hiperactividad y eso hace que una persona no pueda aprender de la misma manera que otra persona que no tenga esto si no lo pudiste decir mejor eso es la neurodivergencia esas maneras diversas de entender el mundo de enfrentarse a la escuela en el día a día es entender esas diversidades usted como desde el aula como trabaja ese tema mira yo creo que hay un momento durante gran parte de la vida que inevitablemente a ti como estudiante te toca ver y estudiar todas las áreas del saber porque lo digo en estos nuevos discursos de pedagogía se insiste mucho en que por lo menos para que una niña va a aprender sobre no sé la raíz cuadrada si la niña quiere ser cantante y artista de ballet yo pienso muy al contrario de estos nuevos discursos que si es interesante que hasta cierta conozcan el mundo desde las diferentes áreas del saber independientemente de sus gustos y de sus intereses pero también soy muy consciente e insisto mucho en esto de que el colegio en algún momento de las vías de esos estudiantes tiene que preguntarse por los intereses por las necesidades de los niños y de las niñas para desde allí encaminar lo que va a ser su proyecto de vida después de que salgan del colegio porque si es verdad que el colegio en una de sus funciones tiene que ser un vehículo para llevarte a ti al mundo de la educación superior y es allí donde todo el tema de los intereses y las necesidades tiene que visibilizarse cuanto antes para que los estudiantes y las estudiantes sientan que el colegio allí les está permitiendo hacerse con un proyecto de vida y la última pregunta ¿cómo maneja los casos de bullying o matoneo? mi proceso muy personal si se quiere para atender estos casos es empoderando a los niños y a las niñas que se sienten víctimas del bullying en la medida de mis posibilidades como profesor de sociales yo sé que lo puede hacer mucho mejor la persona que es psicóloga en el colegio pero dentro de mis posibilidades trata de hacerlo y también a la par de eso hablando con esas personas que están allí ejerciendo violencia porque no se trata solamente de empoderar a los niños que son víctimas sino también de hacerles saber a esas personas que están haciendo bullying de lo que significa el bullying a veces terminan cuestiones bien trágicas entonces yo creo que en resumidas cuentas trabajo de esas dos formas bueno profe pues muchísimas gracias por esta entrevista por recibirme en su casa por hablar estuvo increíble y creo que ahora muchas personas también van a abrir su mente a otros conocimientos no a ti Lucía muchísimas gracias yo de verdad todavía no me las creo mira yo literalmente te voy a contar cómo surgió todo estábamos viendo un video tuyo en el que le haces en la entrevista a Adriana Converse que a propósito dicho sea de paso si está viendo este video le mando muchos saludos porque es una persona que yo adoro y que yo admiro estábamos viendo el video con mi esposa y allí apareció entonces tu mensaje de la invitación a esta entrevista y nos miramos así fue como no lo podemos creer y yo todavía no me las creo así que cuando usted me siguió yo como me conoce de mi existencia así que no súper emocionado súper contento muy agradecido con esta invitación muchísimas gracias por venir aquí a esta familia peluche como la llama una amiga nuestra infinitamente agradecido a las personas que vieron esta entrevista también muchísimas gracias por estar allí detrás de una pantalla muchas gracias también por quedar si hasta el final tiene toda la razón gracias por ver esta entrevista y también lo repito síganlo en sus redes sociales como el profe Jordi le aparezco así por allá en todos lados en todos lados y es un contenido también diferente al que sube a youtube eso también es importante mostrar porque el de youtube es también bien interesante para que vayan y lo vean y se suscriban y chao 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 tengan lindos días chao agarras de la falda agarras de la falda agarras de la falda que lo hagan